En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com En el programa de hoy es Emilio Gutiérrez, catedrático del Departamento de Psicología de la USC. Hola Emilio, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Bienvenido a Querido Mundo. Tú naciste en Cantabria, ¿cómo recuerdas tu infancia? Fue una infancia feliz. Mi casa se llamaba la Casa de los Prados. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, pues era un mundo sin coches y donde podías estar todo el día fuera de casa y en una familia donde me sentí muy querido y donde confiaban en mí ciegamente. Entonces fue una infancia fantástica. Sí. Creo que estuvo vinculada un momento al deporte, ¿verdad? Cuéntanos esto. Bueno, en aquel momento solo había dos posibilidades. Empezaba a haber un poquito de baloncesto, pero había el fútbol y el remo, ¿no? Que eran dos deportes que tenían una tradición, sobre todo el remo, muy... Y el norte mucha, sí. Sí, muy característico. En aquel momento del País Vasco y de Cantabria, ¿no? Donde había una gran rivalidad. Y ese fue un deporte muy importante que marcó mi vida. Sí. ¿Y cómo llegaste a él? ¿Quién te animó? ¿Cómo te haces? Sí. Bueno, mi hermano era una... Yo era muy debilucho. No tenía presencia física. Por el contrario, mi hermano era una persona muy fuerte y con un cierto nombre en la zona. Y él remaba en uno de los clubes más laureados, pedreña. Y yo, pues, siempre iba a su sombra. Siempre iba. Y entonces yo, cuando iba a entrenar, pues yo le ayudaba solo por estar... A ver si le acompañabas. Solo por estar al lado de toda aquella gente que eran semidioses, ¿no? Y un día, yo tenía, pues, 16 años, le comenté... Porque si, por ejemplo, era impresionante porque los remos, cuando los llevabas, ¿no? Pues normalmente estaban todos donde agarras llenos de sangre, de los callos de las manos. Ah, sí. Sí. Y entonces era una cosa que impresionaba mucho. Pero a la vez era una forma también de iniciarte en algo que era un deporte que era, pues, sufrido, muy sufrido, ¿no? Por eso, porque a veces, pues, en las manos te sufrías bastante. Y entonces en un momento determinado le pregunté, Nando, mi hermano se llama Nandín, Fernando, ¿y quién podría remar ahí, no? Podría, es como decimos en Santander, en vez de pudiera. Y entonces él me dijo, un tono de naturalidad, tú si quieres. Y desde ese día me puse a correr, a correr, como no tenía muchos vatios, tenía mucha musculatura, pero aquí le fue a aumentar mucho mi capacidad pulmonar para poder, aunque yo no era tan fuerte como ellos en la salida, pero yo mantenía el ritmo. Y entonces pasó de ser un sueño a ser una realidad, porque acabé siendo el proel de la trenera más laureada de Pedreña. ¡Caramba! El primer universitario, porque yo después iba a Salamanca a estudiar, pero acababa muy rápido para seguir entrenándome. Y durante los veranos se venía a remar. Y ese fue... ¿Y cuántas horas entrenabais así aproximadamente? No, no, en aquel momento no era toda como es hoy. Hoy, pero sí, entrábamos dos horas diarias, desde empezamos entre marzo hasta septiembre. Hoy es más profesional aún, hoy es más profesional, sí. En aquel momento no era un deporte muy profesional, era bastante rudimentario, sí. Bueno, desde tus estudios superiores de filosofía y letras de la Universidad de Salamanca, ¿qué te llevó al mundo de la psicología? Pues creo, no lo sé, porque de hecho yo presenté la solicitud a una especialidad que era, diríamos, el proceso de lo que fue luego en informática y a psicología. Creo que lo de psicología, uno de los únicos sueños que se me repite a mí es que tengo examen de filosofía, porque tengo una profesora tan mala que en cuanto empezaba a hablar yo pues empezaba a pasmar, ¿no? Pero sí recuerdo que creo que en algún momento no se habló del psicoanálisis de Freud y a mí eso sí que en esa clase presté atención. Y creo que por eso fue una de las opciones a las que presenté la solicitud, que la presenté en cuatro o cinco universidades y finalmente en Salamanca, que ese año comenzaban en la civil, me aceptaron y fue maravilloso Salamanca. Creo que es una carrera que a todo el mundo nos gustaría hacer, ¿no? De psicología. Creo que todos ahí tenemos como una media vocación, ¿no? Sí, hay unas expectativas demasiado altas, demasiado altas, demasiado altas. Bueno, en el año 1982, ingresas como profesor en la Universidad de Santiago de Compostela y al poco tiempo, en el 84, fundas Benres Clínicos, una unidad primera en la Universidad Española. Explícanos, ¿en qué consistía este proyecto y cuál era su objetivo? Mira, lo primero que quiero decir es que todavía a día de hoy cumpliremos 40 años en el 2024, todavía hoy no hay ningún cartel que ponga en la facultad Unidad de Benres Clínicos. O sea, somos la primera unidad en España y todavía hoy seguimos sin cartel. ¿Y eso? Pues porque fue como una reacción, era una época donde primero se ponían los carteles, daban los puestos y después al final quedaban nada. Entonces nosotros empezamos a trabajar poco y poco y llegamos a la conclusión de que si algún día, si íbamos a seguir, era porque lo hacíamos bien. Y empezamos a ver en aquel momento, lo mismo que hoy, es muy difícil, digamos, aprender el oficio de la psicoterapia porque normalmente se hace de forma privada, ¿no? Y como máximo tienes una persona que supervisa tus casos. Pero en aquel momento nuestra forma de trabajar era con un espejo de visión unidireccional. Es decir, que estábamos en dos habitaciones separadas por un espejo tipo espía. Entonces en un lado se estaba atendiendo a la familia o al paciente y en el otro lado podíamos estar personas viendo... Ya, preservando. Sí. Y entonces con un sistema de intercomunicación con lo cual podíamos estar en contacto con la persona que tiene el debo. Entonces en aquel momento empezamos a algún psiquiatra, otros psicólogos que trajeran casos a la facultad y los veíamos entre todos y discutíamos. Y así empezamos una cosa lleva a otra, una cosa lleva a otra y aquí estamos a punto de cumplir 40 años. Bueno, la unidad está orientada a la atención clínica, como acabas de decir, ¿no? ¿Qué tipo de trastornos sabes más? Trastornos del estado de ánimo, de la alimentación, me imagino que también, ¿no? Incluso algún psicótico también, ¿lo veis? Sí. Bueno, matízanos que son los psicóticos porque son aquí en las cuales el paciente pierde un poco con la realidad, ¿no? Son ya los graves, digamos, ¿no? Sí. Yo hice mi tesis doctoral sobre la esquizofrenia. Entonces, claro, por deformación, diríamos, veíamos bastantes pacientes al principio sobre todo con esquizofrenia y los veíamos de una forma bastante novedosa que era con su familia, porque los familiares de estos pacientes todavía hoy se sienten un poco que están dejados de la mano de Dios porque tienen muy mala fama, porque, claro, es un trastorno que tiene una evolución lenta y difícil, entonces los familiares son muy demandantes y normalmente se les deja fuera, ¿no? Y tienen incluso fama de ser pesados o todo lo contrario, de no hacerse cargo de los pacientes. Entonces empezamos con estos, sobre todo con este tipo de pacientes. Pero hoy en día las estadísticas que tenemos, casi el, más del 50% son casos de depresión y de ansiedad. Y después también... O sea, del estado de ánimo, básicamente. Y después también, como en el 97 empezamos a trabajar intensamente con anorexia, también vemos bastantes pacientes con, de este, de trastornos de alimentación. Bueno, estamos hablando de una anorexia abierta. Quiero decir que no solamente atendéis a personal de la OSC, es decir, a profesores, a alumnos, a administrativos y también al público en general, ¿no? El 60%. El 60% al público en general. Al público en general, sí. Y creo que hubo una época incluso que era gratuita la consulta, no acordabais nada, ¿no? Sí, en el año 97, cuando se cruzó un poco en nuestra vida el tema de la anorexia, surgió un poco absolutamente al azar, ¿no? Por el interés en un modelo animal. Entonces necesitábamos montar un laboratorio animal. Entonces esto era una empresa tremenda, primero porque yo creo que tardaba sobre los 45 años. Y para un clínico, a esa edad, pasar a la investigación animal, montar un laboratorio, pues tiene muchas dificultades. Pero una de ellas es la económica. Entonces tener recursos para animales, para todo el instrumental. Entonces fue en ese momento cuando empezamos a cobrar a los pacientes que atendíamos, a los que podían pagar, y también desde ese momento a las personas que venían a formarse con nosotros, también empezamos a hacerlo de forma sistemática, un curso de formación, y también esas personas, digamos, aportaban económicamente. Entonces entre los ingresos que teníamos de pacientes... O sea, tiene una vertiente docente, y también una vertiente de investigación. Y la investigación es centrada fundamentalmente en la anorexia, en buscar un tratamiento eficaz a la anorexia nerviosa. Hablamos un poquito de la anorexia. ¿Qué es la anorexia? Bueno, la anorexia se considera, digamos, la versión oficial, es un trastorno de alimentación que afecta fundamentalmente a chicas, 9 de cada 10. Pero no exclusivamente a chicas, también a chicos, ¿no? 0 o 9 de cada 10 son chicas, y en una etapa muy concreta de la vida. Es decir, en el momento del paso de la infancia a la pubertad, ¿no? De la adolescencia. De la adolescencia. Y se caracteriza, sobre todo, la parte más... Hay trastorno de alimentación, es un término que recoge muchos trastornos, pero a mí el que más me interesó siempre es la anorexia nerviosa, sobre todo la restrictiva, porque es un cuadro que se repite prácticamente sin cambiar desde principios de 1800, ¿no? Tenemos... En 1870 surge la primera descripción, digamos, el término incluso de la adolescencia nerviosa. Y consiste precisamente en chicas que de pronto van restringiendo, restringiendo, restringiendo más la alimentación. Y curiosamente, ¿qué es lo que nos interesó? Haciendo cada vez más, siendo cada vez más activas físicamente. Más ejercicio. Más ejercicio físico, ¿no? Entonces, aunque la gente lo percibe, diríamos, la percepción actual es que las chicas hacen ejercicio para adelgazar, nosotros partíamos de una hipótesis totalmente diferente que es, diríamos, el modelo al que llegamos trabajando con animales, con ratas, ¿no? Y es que el ejercicio en la anorexia nerviosa, desde nuestro punto de vista, cumple una función muy importante que es la de proporcionar calor, a generar calor, ¿verdad? Porque al reducir la alimentación no hay forma de mantener el metabolismo. Claro, claro, claro. Y ellas, para mantenerse delgadas, aparte de ejercicio, se provocan vómitos, toman las antes, o sea, ¿cómo consiguen tener ese aspecto de extrema delgadez que todos observamos? Sí. La anorexia restrictiva, la anorexia restrictiva, se caracteriza simplemente por la restricción. Después hay otra categoría muy emparentada, que son las purgobulímicas, que comen un poquito más, muy poquito, muy poquito, y son las que se caracterizan por hacer vómitos, las antes, y tal, y tal, y tal. Ya, 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 porque eso le comen algo. Sí. En realidad es una percepción distorsionada de tu imagen, o sea, ellas se ven mucho más gordas de lo que están, ¿no? Eso es la verdad oficial. Pero no es verdad, no es verdad. No, 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 yo no digo que no sea, esa es la verdad oficial, pero nosotros trabajamos en una hipótesis diferente. Acabamos de publicar un artículo muy importante en Frontiers, donde nosotros partimos de la base de que los trastornos de la imagen corporal un poco son irrelevantes. Es decir, la gente piensa que son los trastornos de la imagen corporal los que llevan a la anorexia. No, la anorexia es lo que lleva a los trastornos de la imagen corporal, ¿no? Ya. Nuestra hipótesis es que es muy… Sí, bueno, cambia el orden. Sí, muy precisa, plantea que las, digamos, las trastornos de la imagen corporal, si lo analizas históricamente, es, digamos, la percepción que tenemos los profesionales y que, digamos, adoctrinamos a los pacientes por nuestro interés, les señalamos que ese es el punto sobre el que tienen que centrar su atención. Yo, mi predicción es que en los próximos 20 años probablemente este concepto desaparecerá o tendrá una importancia mucho menor. La idea es atractiva, ¿verdad? La idea es atractiva. Sin embargo, quisiera dar otra precisión. No es lo mismo no querer estar gorda que querer adelgazar. Lo que caracteriza a estas chicas es que quieren adelgazar. Por supuesto, si quieres adelgazar, lo último que quieres es engordar, ¿verdad? Pero no es lo mismo querer adelgazar que no querer engordar, ¿de acuerdo? Y es lo que les caracteriza es que quieren ir un poco más, un poco más, y si no lo evitas pueden morir. Estamos hablando, efectivamente, de personalidades obsesivas, a lo mejor compulsivas, o personas con problemas muy perfeccionistas, personas muy rígidas también, muy poco flexibles. El perfeccionismo es una de las características que anteceden claramente antes de que haya ninguna característica que pueda sospechar que esta chica va a tener problemas. El perfeccionismo es una de las características que están presentes. Ahora bien, acaban de publicar en el grupo de Göteborg, que está haciendo el estudio más amplio con la muestra de pacientes, que el perfeccionismo a largo plazo también está asociado con la recuperación. Es decir, que el perfeccionismo está asociado a corto plazo, claramente, con un mal resultado a corto plazo, pero a largo plazo es curioso que el perfeccionismo puede hacer que estas chicas se recuperen. Bueno, yo también pienso que existen factores sociales. El hecho de que se asocie el estado delegado al éxito, pues es algo que lo percibimos todos. O sea, creo que en ese sentido, la sociedad también tendría que hacerse un pequeño saber de conciencia. Esto es la verdad oficial. Las tallas, las tallas. Esto es la verdad oficial otra vez. Porque fíjate, si realmente fuera un factor tan importante, entonces todas las chicas, la anorexia tendría una penetración mucho más amplia de la que tiene. Sin embargo, es un trastorno muy raro. Te das cuenta, todas las chicas desearían seguramente estar más delgadas de lo que están, pero solo es un porcentaje bajísimo los que acaban teniendo este problema. De hecho, la internalización de la imagen de la delgadez no es, a día de hoy, 2022, no se ha podido confirmar en la anorexia nerviosa. Sí en otros trastornos, por ejemplo, el trastorno por atracón o la bulimia, pero no en la anorexia nerviosa. Esto se debe a que a veces se habla de trastornos de la alimentación y de anorexia como si fueran la misma cosa. Y la anorexia es algo que es muy diferente al resto de los trastornos. Pero la frase que se puede afirmar es que en el momento actual no hay ninguna evidencia de que las chicas con anorexia nerviosa, sobre todo restrictiva, tengan ninguna asociación con la internalización del papel de la delgadez, del rol ideal de la delgadez. Pero es cierto que es una explicación demasiado simple y aparentemente buena, pero no lo es. Hombre, todos, cuando vemos al espejo, vemos siempre más gorditos, que cuando decimos que hay cada uno, siempre decimos que me gustaría perder un poquito. Yo creo que todo el mundo, o que estés muy delgado, siempre te cuentas algún punto y dices, uy, a ver si por... Seguro. Y yo pensé que a lo mejor eso, que nos influye a todos, también en ellas sería una influencia más grande, más directa. No, pues no lo es. La anorexia no tiene nada que ver con ser modelos, con querer ser modelos. Esto ha habido desde los últimos diez años, está cobrando más y más relevancia en toda la literatura sobre la anorexia nerviosa. Pero la gente sigue pensando que el ideal de la delgadez y, digamos, la presión del ideal de la delgadez es lo que hace que estas chicas dejen de comer. No. Es importante señalar eso. Probablemente es el menor número de chicas que, diríamos, cursan con anorexia nerviosa se debe a que han querido perder peso para estar más delgadas. Un desengaño amoroso, un... Por ejemplo, que tu madre contraiga COVID y esté en ese momento, diríamos, con riesgo para su vida. Eso puede hacer que una hija, por ejemplo, que ya es perfeccionista, que es verdad, que de pronto eso le supera. Y entonces, yo fíjate, lo vería más como una situación muy estresante que viven estas personas, ante una situación estresante. Y date cuenta de que si ahora mismo estamos aquí y estuviéramos comiendo y hay una explosión, automáticamente dejaríamos de comer. No podemos seguir comiendo, ¿no? Eso está claro. Y estas chicas tienen unos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, por los... O sea que el estrés también está en esto, como en casi todo. Sí, sí, sí. Es una reacción ante una situación que... Que le supera. Sí, que le supera. Es decir, que de las chicas que, diríamos, acaban teniendo anoresia nerviosa, el menor número, el grupo menos importante son las que han dejado de comer voluntariamente. Fíjate. Son otras cuestiones tener una, por ejemplo... Bueno, luego también lo veremos. También en la depresión hay un rechazo a veces a la comida. Hay gente que con depresión no come. Puede ser de las dos cosas. Luego lo veremos con más calma. Bueno, ¿cuáles son las terapias más adecuadas en este momento para tratar la anoresia nerviosa? A tu juicio. ¿Y la familia juega un papel importante o es irrelevante para esto? No. Fíjate, es relevante sobre todo porque hay unas cifras altísimas no solo en los padres, sino en el resto de hermanos, debido a que estas chicas necesitan muchísima atención. A veces otros hermanos se consideran que son de segunda división, porque los padres tienen... Y a veces uno de los padres, el padre o la madre, se centra tanto en el cuidado de esta chica que también desatiende a la otra parte de la pareja. Entonces es un trastorno. En esto se parece un poco también a la esquizofrenia. Es decir, que tener un hijo con estos problemas no es bueno para la estabilidad de la familia y para la felicidad de la pareja, ¿no? Claro. Sí. Bueno, el estudio de trabajo de verdes clínicos fue reconocido por el Consejo Social de la USC, que os otorgó en el año 2005 el premio Humanitas, que reconoce la labor solidaria y humanitaria. Mira, este tuvo mucho interés porque para recibir este premio te tienen que presentar dos personas. Tienen que presentar tu candidatura. Y en nuestro caso fueron dos ex-rectores los que nos presentaron. Entonces era difícil no... Nómbralos, nómbralos. Sí. Era Darío Villanueva y Carlos Pajares. Los dos pasaron por este programa. Sí. Son muy amigos. Bueno, el Consejo Social es un órgano de participación de la sociedad gallega en la USC. Bueno, desde hace más de una década, desde el 2009, eres catedrático de Psicología Clínica en la USC, ¿no? En la Facultad de Psicología. En la Facultad de Psicología. En la Facultad de Psicología. En la Facultad de Psicología Clínica y Psicobiología. Y Psicobiología. Sí. Los departamentos a veces se constituyen por tener un determinado número de miembros para crear una unidad que pueda ser aprobada por el restaurado. Por eso, a veces, dentro de un mismo departamento puede haber áreas de conocimiento muy diferentes. Sí, muy dispares. Sí. Bueno, el efecto psicológico de acontecimientos recientes, como la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, en la realidad, y la actual guerra de Ucrania, han desencadenado, en un postaje muy elevado a la población, problemas de estado de ánimo. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Claro. Vivimos en sociedad. Entonces, los medios de comunicación, estamos aquí en el Correo Gallego, los medios de comunicación nos acercan todos los días, sobre todo las consecuencias más dramáticas de las que puede pasar a un ser humano, desde accidentes, catástrofes, guerras. Hace unos pocos días que veíamos cuando se retiran las tropas rusas de Kiev, gente tirada en la carretera. Entonces, esto hace muy difícil que la gente no piense que esas cosas ocurren y están ocurriendo y relativamente cerca de uno. Entonces, esto sí que ha marcado un cambio con respecto a, digamos, hace cuatro o cinco décadas, donde no había televisión, donde los medios de comunicación, digamos, no estaban ampliamente distribuidos. Entonces, ahora ver que las cosas pasan, ¿verdad? Y además instantáneamente. Entonces, esto te hace vivir en una situación de amenaza permanente. Y eso no es bueno para la salud. Yo creo también que el encierro que fuimos sometidos ante la pandemia, se hace también un distanciamiento que nos lleva a una incomunicación, ¿no? Y también una falta de ejercicio físico, porque yo creo que los problemas siempre son menos cuando se exponen, cuando se comunican, cuando se remiten. Y el ejercicio físico también es una buena válvula de escape para ese tipo de situaciones, ¿o no? ¿Qué opinas tú? Fíjate que al principio en la pandemia evitaban que la gente saliera de casa, ¿no? Y, bueno, visto desde hoy, probablemente hubieran sido, se hubieran tomado medidas muy diferentes, ¿verdad? Si he visto desde hoy, se hubieran tomado medidas muy diferentes. ¿Recuerdas que al principio lo importante era llevar guantes y no había que llevar mascarillas? La gente llevaba guantes incluso de cocina, de esos, ¿no? Y, pero había mucho policía de balcón, ¿eh? Porque incluso, incluso, claro, niños autistas o, ¿verdad? Sí, bueno, eso. Claro, que, bueno, les gusta salir una rutina y la gente les silbaba o les recriminaba que andaban por la calle, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y seguramente a día de hoy se harían tomar medidas de forma muy diferente y no se restringiría las actividades. Sobre todo el ejercicio físico, el poder caminar. Bueno, a mí me ocurre, por lo menos, a mí el caminar es algo que me ayuda muchísimo, incluso, por clarificar ideas, para poner cosas en orden, ¿no? No se lo cura a todo el mundo, pero para mí. Y no es lo mismo caminar en la cinta que caminar en la calle, ¿eh? Sí. Por lo menos, según mi experiencia, ¿no? Yo, particularmente, para pensar, necesito cortar leña o cavar o hacer cosas con las manos y entonces es cuando la mente se libera. ¿Cuántas opositores siempre para la oposición caminando por los pasillos de su casa, ¿no? Recitando los temas. Yo creo que el ejercicio, en ese sentido, es muy liberado, muy importante. Hombre, el ejercicio está ahí. Una evidencia creciente, bueno, y en este momento ya es incontrastable, de que el ejercicio físico es tan antidepresivo, en términos de terapia, como la medicación. Fíjate. Y ahora sabemos muy bien por qué, ¿no? Porque hay bien a los... Estamos en relación con el proyecto que tenemos en el balneario de... Sí, ¿no? De Brión, sí. Pues hablándonos de ese proyecto, cuéntanos. Bueno, vamos a hablar de la depresión, porque supongo que tiene que ver con la depresión, ¿no? Bueno, pues centremos la depresión, porque creo que España son los países del mundo en que se consumen más ansiolíticos. Esto sí que me parece importante. Somos primeros en el ranking. Y en antidepresivos también estamos entre los tres primeros. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué es la depresión? Madre mía. Todo el mundo sabe intuitivamente lo que es la depresión. Bueno, aunque hay formas de depresión, a veces características en hombres, que no cursa con un estado, diríamos, de tristeza, sino con ira, ¿verdad? Con una sensación de injusticia, ¿verdad? De injusticia ante no poder... Sí. O bien por las circunstancias que le han llevado. Porque a veces la depresión es el resultante de tener que afrontar una situación que uno ve como terriblemente injusta y que ve que no tiene posibilidades de afrontarla. Sí, sí, sí. Bien, porque no puede enfocarla de una forma más adecuada, que a veces el problema no son como ya... No son las cosas, sino las opiniones que tenemos de las cosas, ¿no? Entonces, claro, la depresión yo creo que es una reacción ante una sensación de injusticia, de impotencia, ¿no? De no poder cambiar las cosas en tu entorno. De frustración también, ¿no? Sí, sí, claro. Fustración que a veces está relacionada con esta idea occidental que tenemos que podemos conseguir, podemos elegir cualquier cosa, podemos ser cualquier cosa, ¿no? Este ideal, si hablamos antes del ideal de la delgadez, este ideal... Establecen unos modelos, ¿no? Este ideal occidental, ¿no? Este ideal occidental, ¿no? De que usted puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, estéticos. Puede aspirar a todo. Sí, claro, efectivamente. Y eso puede conducir a una rentabilidad, incluso a violencia, ¿no? A mí me gustaría que me matase un poquito a diferencia entre lo que es la agresividad y la violencia, porque no es exactamente lo mismo ser agresivo o ser violento, ¿no? La agresividad puede ser incluso positiva. Es una relación a una amenaza, ¿no? Sí. Respondes agresivamente porque te sientes... La agresividad puede ser una afirmación, diríamos, frente a una amenaza, ¿no? Sí. Y no tiene por qué, digamos, desencadenar, finalizar en violencia, ¿no? Es decir, agresivo no quiere decir que uno se siente competente o por lo menos que se siente con la capacidad de defenderse, ¿no? La violencia a veces tiene que ver más con el ataque o la violencia gratuita. Es una conducta, digamos, aprendida ya, ¿no? Es una conducta en la que te va a llevar la racionalidad. El problema de la violencia es el abuso, no es la agresividad, ¿no? Entendida como competencia, como sensación de energía, ¿verdad? Pero es diferente de la violencia, sobre todo la violencia relacionada con el abuso. Es con el... ¿Sabes? Fíjate, comentaba el otro día uno de los aspectos, ¿no? Desde la bofetada de Will Smith, ¿no? Que, claro, el problema fue también que jugaba un poco con las cartas marcadas porque la otra persona no iba a poder defenderse porque estaba haciendo a cargo de un problema, de un programa, ¿no? Entonces era un poco una situación también de, independientemente, ¿no? De cualquier otra consideración, era una situación de abuso. Claro, un punto de abuso ahí por parte de él, ¿no? Sí. Sí, bueno. O sea que la violencia a hacer la violencia no tiene por qué ir unida. Esa cosa puede ser agresiva, pero no es violenta. Pero probablemente muchos problemas de violencia doméstica tengan su origen en estas situaciones de frustración, situaciones de descontento con la vida, entiendas a casa y desencadenas todo un proceso de violencia con la mujer, con los hijos, con... Con cualquier... Con todo esto, ¿no? Bueno, yo creo también, bueno, creo, se comenta que la depresión también puede tener factores genéticos, es decir, que hay un factor hereditario importante, incluso biológicos, ¿no? Siempre se habla de la depresión postparto de la mujer por las hormonas, incluso también de alguna relación química cerebral que pueda faltar, la falta de neurotransmisores. Yo creo que la falta de neurotransmisores sí que puede ser importante en una depresión, que una persona en un momento determinada le falte una... Vamos por partes. ¿No? Genética, absolutamente no hay nada en este planeta que no se debe a la expresión de proteínas de unos genes concretos. Otro aspecto, como tú dices, está claro, que hay determinadas circunstancias habituales, como la depresión postparto, que sabemos que está asociada. El tema de los neurotransmisores es una estrategia comercial. Tú vas al médico y te pueden decir, ustedes tienen las transaminasas bajas, lo que significa que con respecto a una mujer occidental de su edad, los niveles de presión arterial, los niveles de colesterol, las transaminasas, tienen que estar en estos niveles. Pero no hay ninguna medida que nos diga cuál es un nivel de neurotransmisores adecuado. Lo que sí sabemos es que la serotonina parece que juega un papel importante. La dopamina también, ¿no? Claro, pero poder llegar hasta un nivel tan concreto es un poco forzar un poco la naturaleza. Entonces es cierto que no hay nada que no esté en la expresión de los genes. Hay otras circunstancias. Y enfermedades que pueden ocasionar también depresión. Hay enfermedades que vienen asociadas a un proceso depresivo. Claro. La CIME, por ejemplo. Claro, bueno, la CIME probablemente sea porque la agencia psicológica se ve muy afectada y probablemente no sé, pero sí en las primeras fases, sí, con una persona. Porque es una reacción y tiene una sensación de impotencia y de injusticia, como tú dices, de frustración ante ver que uno no puede valerse por sí mismo en un momento determinado. Y claro, las personas cuando, al principio, cuando tienen este diagnóstico de Alzheimer, se dan cuenta porque sabemos cuál va a ser el final, ¿no? Ya. Entonces, sí. Lo interesante es que, ante la misma situación, personas pueden reaccionar de forma totalmente diferente. Muy diversas, ¿verdad? Totalmente diferente. Se cuenta el cáncer, hay gente de una manera o de otra, sí. No se puede generalizar, eso está clarísimo. Bueno, y tú crees también que hay factores psicosociales, por ejemplo, no sé, lo que decíamos, la pérdida, el maltrato, las situaciones económicas al límite. Ahora, por ejemplo, estamos viendo el tema este de la guerra. Estos niños que viven estas situaciones de guerra, ¿es posible que eso desencadene con el tiempo una depresión, una depresión, sí? Sí, voy a hacer dos precisiones porque está también muy de moda. Fíjate que le estamos hablando sobre clichés, los trastornos de la imagen corporal. Sí, sí. Y uno es, por ejemplo, el concepto este tan frecuente de la resiliencia. La gente cree que pasar por una situación traumática o de desventaja social o desfavorable lleva a asociado indisolublemente algún tipo de trauma. No, lo que es normal es la resiliencia. Lo que es anormal, lo que ocurre menos veces es que las personas acusen esa situación. Pero hay mucha gente, lo normal es que la gente se adapte a las circunstancias y sea capaz de superarlas. Y otro tema que has dicho de los factores sociales, claro. Me gustaría volver al tema de la anoresia, si no te importas, solo por hacer una precisión. Bueno, porque como nuestra línea de investigación partió del efecto de la temperatura ambiental en los animales, pues lo que hemos visto es que las circunstancias ambientales, pero no las sociales, ni las culturales, ni las simbólicas, sino la temperatura ambiental, parece que es un factor crucial tanto en la manifestación de la hiperactividad, como por ejemplo en el peso que tienen las pacientes en verano o en invierno cuando desarrollan la enfermedad. Esto nos lleva a que probablemente podamos copiar la naturaleza y utilizar la temperatura también como un factor terapéutico para la recuperación de estas personas. Es el factor que estás en este momento elaborando. Pero quiero decir que a veces cuando decimos ambiente, creemos que no nos referimos solo a las circunstancias sociales. Entiendo, también el ambiente. Pero el ambiente tiene otras características que a veces son importantes. O sea, hay que deducir que los países con climas cálidos son menos depresivos y menos... Con menos anoresia que los países... Bueno, de hecho creo que sí, que la gente tiene... Es verdad, ahora que lo dices. Sí, sí, sí. Es un trastorno endémico, no de países tropicales, sino de todo lo contrario, de climas húmedos, no extremos, sí. Es curioso lo que lo dices, quizás... Bueno, y aquí también en la depresión juega un papel importante esa personalidad obsesiva, o no, hacia el pesimismo, no. No, no necesariamente, no. Claro, el pesimismo es tener demasiadas entradas para que la realidad te confirme efectivamente. Te pasas a pensamientos negativos. Pero no, no necesariamente. Hay personas que nunca hubieran pensado que iban a acabar deprimidas. Y sí, pero bueno, si es un optimista, yo me defino como un optimista irracional. Si es optimista es... Más difícil. Sí, es más difícil, sí. Bueno, dinos un poco las señales de alerta. Es decir, tú, genera que tienes un familiar en casa y de pronto puedes saberle, pues no sé, que pierde interés por las cosas. ¿Eso puede ser una alerta, una... Puede ser. Gente que de pronto no le importa nada, no le interesa nada, que deja de hacer deporte, que deja de leer, que se aísla? Puede ser uno de los... Sí, el aislamiento, sabes, y el, digamos, el reducir, sobre todo el contacto social, las redes sociales, y casi el mutismo y el estar demasiado... Fíjate que la ansiedad y la depresión son dos expresiones de lo que se llaman worrying, que es simplemente la preocupación. ¿No? Los depresivos se preocupan por el pasado y los ansiosos se preocupan por el futuro. ¿Para qué pueda ocurrir? Ya. Y entonces es, digamos, una sobre... Digamos, un sobrepensamiento acerca de las cosas. Bien. Fíjate que podríamos decir que para una persona, podemos decir que es normal cuando, diríamos, no se es capaz de pasar de un objeto a otro y tener, pues, pensar hoy tengo esta... estoy hablando con María, hoy hay un partido de fútbol, tengo que ir por la facultad... Digamos, está continuamente tu mente está centrándose y descentrándose y cambiando de muchos objetos, digamos, objetos que entran en tu mente. Una persona con depresión o con ansiedad solo está, como aquellos monos que se les atrapaba porque se metían, se les dejaba una nuez metida en un cesto donde el agujero, si cogían la nuez, no podían sacar la mano, porque no puede soltar ese objeto, ¿no? Está dando vueltas, rumiando, rumiando, rumiando una y otra vez. La ansiedad es un estado de inquietud, pero tiene que ser un estado de inquietud, digamos, persistente, persistente en el tiempo, ¿no? Y además desproporcionado, es decir, todos tenemos alguna ansiedad ante un viaje, pero cuando estás pensando en el viaje constantemente y eso te impide, pues, dormir, hay cuando haces un estado de ansiedad, ¿no? Y puede darse conjuntamente depresión y ansiedad. Sí, claro. Si tienes ansiedad y ves que no puedes superarlo, ansiedad, ponemos, ansiedad es miedo. ¿Ya? Ansiedad es simple miedo. Y no tenemos dos sistemas fisiológicos para discriminar entre el miedo real ante una situación que nos asusta y después el miedo al miedo, el pensar, no quiero volver a pasar miedo, no quiero enfrentar con una situación que me vuelva a pasar lo mismo. Entonces el miedo al miedo ya es miedo y entonces eso es la ansiedad. Y la ansiedad, sobre todo, también se caracteriza, sobre todo, la que más nos preocupa porque no está a veces asociada con una situación concreta. Ya, claro. Y entonces es una excepción de alarma ante... Generalizada ante todo, ante todo, ¿no? Que uno no entiende qué es lo que... Se suele manifestar a veces más en determinadas circunstancias, al conducir, al salir a la calle... Sí, al volar en un avión, ¿no? Al estar a volar en un avión, sí. Pero lo más preocupante es cuando es un estado donde ya no puedes... Ya, tiene una vida normal, digamos, ¿no? Entonces, ha tomado vida propia. Exacto. Bueno, también suele acompañar la depresión y el insomnio, suele acompañarlo. Y la primera apetito, ¿no? También hay mucha gente que con la depresión deja de comer, ¿no? Hay dos cosas. Con el apetito hay dos formas. Unos que es que cursan con anorexia y otros que todo lo contrario. Y con el insomnio es muy interesante porque, por ejemplo, el tratamiento que estamos haciendo en el balneario... Les ponemos a las personas un sensor que les vamos monitorizando su temperatura durante las 24 horas del día, durante 15 días. Entonces, el insomnio, en muchas personas, casi el 60-70% de las personas que tienen depresión, lo que ocurre es que el nivel de temperatura corporal, el ritmo circadiano, digamos, todas las personas tenemos en torno a las 8 o 9 de la noche el mayor pico de temperatura corporal. Por eso, si recuerdas, a los niños decían, siempre les sube la temperatura. Por las noches. No es que les subiera, es que su temperatura ya era normal y la fiebre... Sí, y sube un poquito. O sea, también. Y todos, a partir de las 10 de la noche, las personas que no tienen problemas de insomnio, su temperatura comienza a bajar hasta las 4, 5 o las 6 de la mañana, que vuelve a tener que subir. Hay un punto de mucho frío, 3 de la mañana, siempre baja temperatura, ¿no? Claro. Entonces, las personas con depresión, su temperatura no baja y por eso no pueden dormir. Ah. Sí. Es interesante. Se le produce el insomnio. Y lo que es más interesante es que, haciendo este tratamiento, de sumergirlas a un baño de 20 minutos a 40 grados, se resetea otra vez el ritmo circadiano y vuelve a funcionar. ¡Qué bien! Y esto es evidente porque tenemos todos los registros de temperatura corporal. Bueno, el proyecto me parece interesantísimo. ¿En qué válida lo estás haciendo el proyecto este? Lo estamos haciendo en Lallas, en Orense, y en el de Brión. En el de Brión. Pues aquí al ladito. Sí, sí, sí. Bueno, y el punto que es más grave de la depresión son los pensamientos suicidas. Sí. Que supongo que los tienen y los tienen de forma reiterada, ¿no? Sí. Hay una asociación íntima porque no ver esperanza. La depresión tiene que ver con la falta de esperanza. Claro. La falta de ilusión también. Y cuando me pierde... Sí, bueno... De ilusión por las cosas de vivir. Para tener ilusión tienes que tener una esperanza. Claro, claro. Y claro, te puedes imaginar cuando una persona cree que está condenado toda su vida a las circunstancias actuales que vive en este momento determinado. Sí, sí, sí. Y entonces para esas personas es mejor acabar con todo. Bueno, ¿por qué tienen que ocultarse las enfermedades mentales? Quizás la causa es que se desconocen realmente, ¿no? Una es el desconocimiento. Pero también es porque a veces están asociadas con estigma y con debilidad. Es decir, es como si pensáramos que las personas que sufren algún tipo de trastorno, ¿verdad? Tiene que ver con una debilidad, una falta de carácter o un problema, diríamos, de personalidad. Es un sentimiento de culpa, entonces. ¿El enfermo se siente culpable porque...? Bueno, no, diríamos, no se siente orgulloso de... ¿verdad? Nos gusta presumir de las cosas que van bien. Y por ende, las cosas que van mal también, entonces, sentimos que somos... Se oculta. Esto ocurría, por ejemplo, con el cáncer hace 20, 30 años, cuando la gente tenía vergüenza. Sí, sí, nos hablaba del cáncer, sí. Y también ocurrió con el SIDA, sobre todo cuando estaba asociado, no con prácticas de riesgo, sino cuando se creía que estaba asociado con determinadas personas, ¿no? Bueno, evitar la estigmatización de estas enfermedades, uno de los objetivos del Plan Nacional de Salud Mental. ¿Qué opinión te merece el Plan Nacional de Salud Mental, que ha salido ahora hasta el año 24? Claro. Todo lo que podamos hacer porque la gente acepte la idea de que tener un trastorno primero no es algo permanente, es algo que puede ser transitorio, que está asociado con unas circunstancias vitales probablemente específicas. Y en la medida que lo veamos como cualquier otra enfermedad para la que hay solución, ¿cuál es el problema? Como tú, fíjate, estás hablando de trastornos mentales, ¿no? Porque los trastornos mentales, a diferencia de las enfermedades, tenemos un patrón de restitución. Sabemos cuándo una tibia y un peronés también porque funcionalmente o anatómicamente se corresponden con la inserción, donde las tenemos la mayoría de los humanos. Pero no tenemos un concepto de salud mental normativo. Entonces, por esa misma razón, nunca sabemos si nos hemos recuperado o no nos hemos recuperado, ¿no? Porque al no tener un concepto de salud mental, pues entonces el de trastorno mental o el de enfermedad mental, que es un término muy desagrable, pues nunca podemos saber si eso ha finalizado. Por eso es común que la gente hable, por ejemplo, de enfermedades que tienen curación, y en cambio en los trastornos se le dice que tienen tratamiento. Curioso. De todas maneras, nadie está libre de tener un trastorno. Esto es importante saberlo, que nadie está libre de que ocurra, ¿no? Creo que también en el plan este, una de las cosas que ha establecido es un teléfono 24 horas para ofrecer atención sobre todo a estas conductas suicidas que son tan, tan, tan peligrosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido... Yo no sé si el suicidio no estaría tan seguro de que se deba considerar un problema de salud mental. O sea, lo que debería haber es más psicólogos, ¿verdad? Y menos medicalización de estos trastornos. Ya. Pero yo no estoy seguro de que el suicidio sea algo asociado con un trastorno mental. Pero esperemos que en el teléfono este 24 horas esté un psicólogo, ¿no? Esperemos. O alguien preparado. O alguien preparado, ¿no? Sí. Es fundamental. Porque, claro, eso sí que es peligrosísimo. Si una persona no está preparada y está teniendo una crisis de ese tipo... Ya había históricamente el teléfono de las esperanzas, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, que cumplía un poco esa función. Sí, 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 sí. A veces hay personas que necesitan poder hablar con alguien. Poder hablar con alguien, sí. La suerte es terrible, ¿no? Sí, 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 claro. Terrible. Y sobre todo gente mayor que está sola. Y sobre todo si puedes llamar a cualquier hora. Claro, claro. Eso es un gran recurso. Sí, claro. Bueno. Emilio, tú has dado conferencias por todo el mundo. Has participado en esos congresos. Y es profesor invitado en las sociedades tan prestigiosas como la de Sirte, en Australia. Y la British Columbia de Vancouver, sí. Canadá. A tu juicio, ¿cuáles son los avances actuales más destacados en el tratamiento de testes no psicológicos? ¿Y hacia dónde se encamina la psicología? Uf. Así, grandes rasgos. Pues yo creo que todavía estamos en pañales. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de la medicina que tiene, podemos medir por cientos de años, la psicología prácticamente estamos empezando, ¿no? Entonces se le pide, pero sí, cada vez yo creo que lo que vamos viendo es qué cosas sobran, ¿sabes? ¿Qué cosas sobran? Cada vez, por ejemplo, somos más conscientes de la capacidad que tienen las personas de forma natural de curarse. De salir de una crisis. La remisión espontánea, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, claro, claro, claro. De hecho, claro, el problema es que nunca podemos compararlo porque no tenemos cifras, ¿verdad? De otras épocas históricas. Pero no necesitamos durante miles de años ni psicólogos ni psiquiatras con sacerdotes, amigos, curanderos, tal, no se iba bien. Lo cual habla de la capacidad innata que tenemos de mejorar. De hecho, muchos estudios lo que se comparan es con un grupo que no recibe tratamiento y lo que se observa es que la evolución natural de los trastornos no es siempre negativa, ¿verdad? Eso es lo que hablamos de la resiliencia. Es decir, lo normal es que la gente se adapte y sobreviva y no que la gente, diríamos, se quede en el agujero y no salga. Entonces yo creo que cada vez sabemos más cosas que no son necesarias, ¿no? Que no son, que podemos prescindir de ellas y desde luego, tarde o temprano, acabaremos pareciendo más, yo creo, a neurólogos que a psiquiatras y a psicólogos, ¿no? Bueno, Emilio, tú que eres un especialista, ¿qué es para ti la felicidad? Ah, sí, es muy importante. La felicidad consiste en no preguntarse de la felicidad. Y ir al margen de ello. Sí, absolutamente. Es el... A mí lo que me interesa y lo que me preocupa es poder hacer, ayudar a que la gente sea menos desgraciada. Pero desde luego la felicidad no, yo creo que no es objetivo para nada de la psicología. Quizás pueda ser reflexiones filosóficas, pero la felicidad es un estado que está... El que busca la felicidad acaba complicándose la vida, ¿verdad? Sabemos ya, tenemos miles de años de historia, que sabemos que la felicidad consiste en no poseer nada. Es el estado de mayor paz, ¿no? Ya lo sabemos, que es la sabiduría, ¿verdad? Es una forma de felicidad y sobre todo no poseer nada, ¿no? O sea, nada más feliz que más tienes es lo que menos necesita. Desde luego. Tú fíjate estos niños a veces que aparecen en reportajes de televisión. Un niño que no tiene absolutamente nada y que ha estado por la tarde jugando con un palo creyendo que es un caballo. Por la noche cuando se va a la cama no dice, uy, cómo me he engañado. No, no es menos feliz que el niño que le han comprado un cochecito. Está claro, está claro. Bueno, antes jugamos todos así, ¿no? La felicidad desde luego no está relacionada, como creemos, que nos hacen pensar, con la posesión de cosas. Con tener. Sí, con la posesión. Suprema interior. O de viajar incluso, ¿no? Porque hay gente que no puede vivir ya sin ir a ver la maldita palmera esta del Caribe que está medio tumbada, que espero que un día le den un hachazo y la tire. ¿Sabes? Esta idea de que si no vas a París, si no vas a visitar algo, o si no tienes experiencias muy sofisticadas, no puedes ser feliz, ¿no? Cuando no. La mayor parte de la vida de la gente, que nos sentimos bien, es simplemente haciendo una vida, estando con amigos y disfrutando de las cosas cotidianas, ¿no? Y no de las cosas excepcionales. Excepcionales. Entonces la felicidad está asociada a lo excepcional. Entonces lo que no puedes hacer es que todo tu momento sea excepcional. Excepcionales. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Para mí también, María. Y me has hecho sentirme como si estuviéramos hablando en una cuatería. Ha sido muy agradable. Muchas gracias. Aquí.